Como cada martes en el estudio, Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Azucena. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Como siempre, qué gusto verte. A ver, tuviste oportunidad de ver el trabajo de mis compañeros reporteros en Tamaulipas. ¿Hay evidencias para presumir que hubo una ejecución extrajudicial en este caso del 5 de septiembre, Luis? Gravísimo, ¿no? Es sumamente grave, sumamente preocupante que haya una simulación para generar una eliminación extrajudicial. Lo menos que puede uno esperar es que el gobierno del Estado pueda reaccionar de forma pronta y expedita, que se sepa qué ocurrió, qué instituciones u organizaciones habrían estado detrás de esto y que se actúe con prontitud. Esto puede estar ocurriendo en muchas ocasiones, cada semana en el país, pero aquí está documentado. Es un gran trabajo el que hicieron ustedes al detectarlo. Es sumamente grave, reflejo de la situación de degradación que hay en el país. Porque hemos reportado varios enfrentamientos justamente con este cártel llamado Tropas del Infierno. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos han sido así? ¿Cuántos han sido montajes? ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué tanto sabe o no el gobernador? ¿Quién lo está engañando? Es decir, hay muchas preguntas y uno concluye, tristemente, y es lo que decepciona mucho, Luis, que México no ha cambiado lo que quisiéramos. Bueno, en el tema de inseguridad, el país sigue en una ruta de degradación cada vez mayor, no solamente por la falta de apoyo para la profesionalización de las policías. Por cierto, en el presupuesto 2020 el apoyo a policías municipales cae más de 20%. Hay un olvido, creo que, a la recomposición de las policías estatales y municipales. ¿Pero qué no dijo el secretario Durazo que iban a hacer un experimento para capacitar a las policías, etcétera? No se ve reflejado en el dinero. En el presupuesto 2020 hay una caída de más de 20% en los apoyos que se dan a las policías municipales. De tal forma que esto es una degradación, combinado con otro tema, Azucena, que es el tema de la desconexión moral. La desconexión moral es una fase superior de la indiferencia. Es cuando la gente ve tantas veces esto que tú nos mostraste, que ya la indiferencia es el prójimo, el total desentendimiento del dolor inmediato de los demás, el tema de ver que la violencia es cotidiana y no pasa nada. Estamos en una fase de degradación suprema en este país. Yo todavía no veo, desafortunadamente, que vaya a haber resultados de la apuesta del gobierno en materia de la Guardia Nacional. No hay claridad en el presupuesto 2020 de cuánto dinero es el que va realmente para el cambio de política de la policía de la nueva Guardia Nacional. Mucho dinero parece seguir estando en la Secretaría de la Defensa Nacional. No queda claro en qué momento va a ocurrir la transición. De tal forma que es un problema viejo que continúa en nuestro país. Y que no ves, digamos, porque bueno, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, porque desafortunadamente este fenómeno de la inseguridad no es nuevo, ¿no? La desconexión moral me parece que tampoco, pero bueno, tenemos que dar cuenta de lo que sucede, ¿no? Y tendremos que regresar a nuestros orígenes respecto a qué tan compasivos o no somos unos con los otros. Pero eso es otro asunto. Tampoco ves, Luis Carlos Ugalde, que en el presupuesto del 2020 haya una posibilidad de resurgimiento de los cuerpos de seguridad, una estrategia clara del gobierno actual. A mí me parece que la apuesta de este gobierno es a la Guardia Nacional como un cuerpo de contención. Pero a mí me parece que la solución de largo plazo pasa por tener este cuerpo profesionalizado, pero tener policías estatales y policías municipales, tener sistemas penitenciarios más modernizados, tener ministerios públicos, tener un sistema de procuración de justicia y de seguridad que sea integral arriba, en medio y abajo. Y lo que yo veo es que este gobierno está apoyando la política de contención aquí arriba. Y no queda claro que la expansión de la Guardia Nacional en los números que el gobierno dijo y el cambio del armamento que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y que ahora la Guardia Nacional requiere armamento para uso civil de seguridad pública, esté ocurriendo. No hay evidencia. Lo que veo yo en el presupuesto 2020, Azucena, es por una parte que el gobierno y el presidente quieren cumplir su oferta de balance fiscal. Y ahí sí se ve una apuesta real. El presidente eso no lo está tocando. Pero como son tantos requerimientos, el crecimiento está estancado, hay pocos ingresos, entonces lo que vemos es que incluso otros proyectos insignia del presidente reciben muy poco dinero. A mí me llamó mucho la atención, Azucena, que el dinero dedicado a la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía prácticamente no tiene dinero. Parecería que el gobierno en los hechos está abdicando o está simplemente pateando el proyecto. Igual en el Tren Maya es muy poco dinero lo que se está dando. Entonces, la verdad es que, por una parte, creo que este gobierno está siendo víctima de una política de endeudamiento de los últimos 15 años. Este gobierno va a pagar en 2020 un billón de pesos de servicio financiero de la deuda, otro billón más o menos de pensiones y jubilaciones. Y con esas cargas el margen de maniobra de este gobierno es sumamente estrecho. Pues veremos qué sucede. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Azucena. Gracias.